El proyecto Talha surgió a raíz del trabajo que veníamos haciendo en la Universidad de Zaragoza. Empezó haciendo sensibilización sobre la situación y la problemática de los campamentos de refugiados, de la situación general del conflicto del Sáhara Occidental, y luego acabamos fomentando la participación de los estudiantes en las prácticas de cooperación que promovía el Vicerrectorado de Cooperación de la Universidad de Zaragoza. Me gusta la cooperación y me introduje a ella porque considero que es una parte indispensable de todas las personas el ser humano. Otras realidades muy diversas, pero al menos puedo aportar mi granito de arena de alguna forma. El aumentar un poco el pensamiento crítico del mundo en el que vivimos y la sociedad en la que estamos. El que hemos visto por la situación de la pandemia, de seguir haciendo este trabajo, pero a través de la teleasistencia, a través de aplicaciones, de más atentio.